Las estadísticas dicen que el 95% de las mujeres están en capacidad física de amamantar a sus bebés. Pero, ¿qué hay de la capacidad emocional? Hoy, en El Maestro de Mamá, lo que no nos contaron acerca de la lactancia materna. Hola, yo soy Eli y bienvenidos al Maestro de Mamá. En el clip de hoy, quiero hablarles de un tema bastante polémico, para algunas doloroso, para algunas fuente de orgullo y alegría, y es la lactancia materna. No hay lugar a dudas de que el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos es nuestra lechita. De hecho, se ha demostrado de mil maneras que los componentes que tiene la leche materna no tienen igual. Pero la realidad es que muchas mujeres desisten en el proceso, algunas incluso sin haberlo intentado. Y es que la capacidad para amamantar a nuestros hijos va mucho más allá de una capacidad física. Existen componentes a nivel emocional y a nivel psicológico que son fundamentales para poder tener una lactancia exitosa. En mi caso, no fue fácil. Yo me había leído todos los libros, me vi todos los videos, fui a las reuniones de la Liga de la Leche, y en mi mente tenía clarísimo cómo eran las cosas. Pero a la hora de tener a mi pequeño maestro conmigo y empezar juntos a descubrir este universo de la lactancia, pues me di cuenta de que esto era mucho más difícil de lo que pensaba. A uno le dicen, un buen agarre no tiene por qué doler, la lactancia no tiene por qué doler, pero vaya, lógrelo, cómo se logra el bendito buen agarre, cómo se hace y demás. Yo tuve la fortuna inmensa de tener una asesora de lactancia, recomendadísima para los que están aquí en Medellín, la doctora Paulita Henao, que vino hasta mi casa, me ayudó, me mostró, me enseñó las diferentes técnicas. Sin embargo, no dejaba de ser difícil. Y créanme, en muchas oportunidades estuve a punto de decir, no va más, no soy capaz. Pero quiero contarles cómo lo logré y cómo al presente llevamos 16 felices meses de lactancia exitosa. Primero, tomar conciencia de la importancia de este regalo para nuestros hijos. Yo creo que lo que a mí me mantuvo en pie, en medio de esos momentos de dolor, en medio de esos momentos de cansancio, porque este es el otro lado oscuro de la lactancia, es bastante agotador, el tener en mi mente que le estaba dando a mi hijo todos los nutrientes, todas las defensas, todo lo que él necesitaba, que mi leche lo inmunizaba frente a enfermedades, lo hacía más fuerte. Y no solo eso, sino que a través de la lactancia estábamos generando un vínculo preciosísimo, nos estábamos enlazando, estábamos generando y fortaleciendo nuestros niveles de apego, entre muchas otras cosas, fue una de las herramientas que me ayudó a permanecer. Segundo, es fundamental que tengas ayuda. Lactar no es fácil, pero pilas, no es solamente una tarea de las mujeres. Quiero decirles que el príncipe también lactó y lacta a nuestro bebé. ¿Cómo así? Sí, señores. Porque mientras yo pasaba noches en vela para poder responder a esa libre demanda de mi hijo, mi esposito se encargaba de organizar la casa, de atender los asuntos pendientes, de pagar las cuentas, en muchas oportunidades incluso de darme de comer a mí, mientras yo le daba de comer a nuestro bebé. Tener una tribu, tener quien te apoye, tener quien te consuele, tener quien te dé ánimos, tener quien te ayude y quien asuma responsabilidades junto contigo, es fundamental para lograr una lactancia exitosa. Y tercero, que para mí esta fue la clave más importante. Aférrate a esa fuente inagotable del amor. Yo recuerdo con mucha nostalgia que esas primeras noches tan difíciles, sosteniendo a mi bebé, con el dolor que esto me generó, porque por más buen agarre que busqué, me dolió. Hubo momentos donde lo único que yo podía hacer era levantar mis ojos en nuestra habitación. Tenemos un crucifijo muy grande en la pared de la habitación y levantaba mis ojos y miraba al Señor Jesús, fuente del amor perfecto allí. Y lo único que yo podía hacer era decirle, Señor, dame fuerza, si tú lo entregaste todo por mí en esa cruz, ayúdame a entregarlo yo todo por mi hijo. Y al lado, en mi nochero, tenía a mi barrigoncita, la virgen de la dulce espera que me acompañó durante todo el embarazo e inmediatamente la miraba a ella y le decía, Mamita María, tú sabes muy bien lo que yo estoy sintiendo en este momento porque tú también fuiste madre. Ayúdame, por favor, a darle a mi hijo este regalo para toda la vida. Dame las fuerzas, mamá, para que así como lo hiciste tú a los pies de la cruz, estuviste siempre fuerte y valiente, que así pueda yo estar en pie ante los retos que esta lactancia me está trayendo. Y así fue como logré, he logrado y continuaré por lo menos hasta los dos años. Eso espero, dándole a mi hijo este regalo tan grande, que es la lactancia materna. No solamente es importante tener condiciones físicas, que la gran mayoría de nosotras las tenemos, es también importante la salud emocional, psicológica y espiritual de la mamá lactante para así poder darle a su hijito un regalo para toda la vida. Si te gustó este clip, compártelo con tus amigos, con las mamitas gestantes, las que están aventurándose en este mundo de la lactancia, con los papás, las mamás, con todos, para que así le lleguemos a muchas personas más. Y te invito para que te suscribas a mi canal de YouTube, sigas mis redes sociales, para que así no te pierdas los nuevos capítulos del Maestro de Mamá. Y no se te olvide, tu hijo es tu mayor maestro.